Hola, hola chicas, bienvenidas. Hoy quiero mostrarles en este video una forma, una idea que se me estuvo poniendo en la cabeza desde hace unos días en hacer este gel con estas naturalezas que tengo aquí que son bien poquititas, que son sobrantes de naturaleza o naturaleza a veces que ya no necesito, no uso, no pongo. Voy a estar utilizando esta naturaleza que es de esas florecitas que vienen como, miren así vienen, que son un poquito difíciles de manejar, voy a estar poniendo esta. Esta también que jamás utilicé, estos palitos son un poquito duros, miren para manejarse, son un poquito duros para encapsular, entonces voy a estar mochando eso. Esta también que jamás he utilizado, que tengo años con ella y jamás he utilizado y pues de hecho la podemos hacer este pedacitos. Esta también que tengo ahí que me sobró de unas que tenía pues ahí que ya me quedaron del frasquito, pues también las voy a estar utilizando. Estos que estas sí me gustan y las he utilizado bastante, estos pétalitos que son como pétalos de girasoles o algo así parecido. Estos sí los voy a estar utilizando también, sí me gustan estos pero quise como ponerle estos colores que ya se me andan tirando aquí. Voy a estar poniendo muy poquitito de este glitter, que este glitter es un tornasol dorado que es de esta marca, que es de la marca Fantasy, que así nada más dice puro glitter. Voy a estar utilizando este flex, que este flex es el que utilicé en la mezclita de Pixi. Y este también que es un tornasolado que da como en tonos lilitas azulitos, miren, aquí pueden ver el tono que da entre azul y lilita. Está muy bonita, está estos crispies. Y voy a estar utilizando esto poquito que me queda de tinta vegetal, que es con la que yo hago las tintas de alcohol. Y voy a estar utilizando este poquito gel UV que me queda aquí, porque es lo que quiero hacer, quiero hacer una mezclita con gel. Miren, y queda muy poquito y pues voy a estar echando muy poquito, muy poquitas pedacitos de naturaleza. Entonces lo que voy a hacer aquí, aquí ya, aquí ya había puesto lo que tenía el contenedor aquí abajo de lo que se trituró. Lo voy a estar poniendo aquí todo. Estos pedacitos yo los voy a cortar, pero este se me hace como muy, muy, el color muy, muy muerto. Lo voy a estar cortando de esta parte de aquí, a que estén cayendo aquí, porque como les digo que está un poquito duro, pues botan, botan los pedacitos. Entonces tengo que cuidar y pues les voy a tapar aquí, les voy a tapar la manera pues en que yo los estoy cortando, pero pues van a quedar bien pequeñitos. Miren, voy a escoger diferentes colores, como quiero hacer una tonalidad que tenga como los tonos naranjas y como amarillitos con doradito. Entonces voy a hacer una mezcla ahí en, le voy a hacer muy poquitito brillo para que no sea nada más la pura, la pura decoración de la, de la naturaleza muerta. Voy a estar triturando esta hojita también, porque como les digo, quiero como que colores que le den al tono de, de otoño, que den un, como va a tener poquito la tinta, la tinta en amarillito. Quiero que no, no va a quedar amarillo, amarillo, va a quedar como, como un color muy bajito. Entonces aquí hay que hacer lo mismo, hay que, hay que triturar todos estos pedacitos. Y pues agarrar los tonos que nos gusten, como aquí me gusta este rosita, sí, un amarillo. Y estas pues yo creo que si las voy a, estas si las voy a estar cortando todas. Porque si lo hago allá, acá abajo se me van a, se me van a volar. Bien, y esta nada más les voy a estar haciendo así para que se vaya desbaratando, para que se vaya cayendo lo que es la florecita. Esta nomás la voy a desbaratar aquí. Esta es bien fácil porque está bien, bien blandita. Esta no ocupa, no ocupa estar uno cortando los petalitos. Entonces, esta mezclita, esta mezclita, todo está de naturaleza. Miren, se mira bonita. De hecho le falta como un poquito de azul. Yo voy a poner un poquito de, de petalitos azules. Porque creo que sí, que sí le falta azules. Miren. Toda esta naturaleza la vamos a poner aquí. Yo la voy a vaciar. Aquí. Así la vamos a vaciar aquí. Voy a poner un poquitito, casi nada, del glitter. Nada más para que tenga un poquito de brillo la, el gel. Y voy a poner también muy poquitito del flex. Este es un flex bien, bien, bien finito. Para que agarre como, como esa tonalidad, así como, como entre vidrio. Miren que bonita se mire. Este brilla demasiado. Entonces aquí a esto yo le voy a estar colocando un poquitito, unas dos gotitas de esta, de esta tinta. Una, dos. Lo voy a poner nada más dos gotitas. Y voy a mezclar muy bien el gel. Quiero que quede un gel con transparencia. No quiero que quede un gel así como, como que muy, muy colorido. No quiero que quede así transparente un poquito. Pero que se note lo que es la naturaleza. Miren. Si ven, aquí se puede ver, miren. Los pedacitos de naturaleza. Si ustedes quieren más brillo, si quieren realizarla, si ustedes quieren más, más brillito, le pueden poner más crispas, le pueden poner más glitter tonazol. Pero pues yo quiero que quede así como, como tenue porque quiero que salgan y que, que pues resalten las, las, las florecitas. Vamos a probarlo en una, en una uña. Hay que recordar que este gel se tiene que aplicar con, con un pincel plano. Y así es, miren chicas, como se ve, pues la, la mezclita de gel. Voy a estar colocando este gel transparente en este dual. Ya está un poco viejito que aquí lo utilizo muchas de las veces para, pues hacer florecitas y, y hacer así cositas de acrílico. Y colocarlas pues sobre las uñas o sobre algún contenedor. Y está, ya está muy viejito pero sí, sí me va a dar la función que quiero. Aquí como ven, pues le puse la capita delgadita. Eh, y metí a lámpara por 10 segundos para que esto endurezca. Y estoy limpiando, eh, mi pincel con una gacita que está mojadita de Synergy Wipe. Y aquí como pueden ver, miren chicas, si se les ve un poquito ahí los, los petalitos a las, al gel. Lo, la naturaleza muerta que le puse. Y aquí pues ya voy a estar, eh, barriendo. Bien para, para todo el lateral, todo, todas las orillitas. Hay que, pues, eh, poner bien el gel. Que no quede ningún espacio, eh, sin poner gel. Y vamos a recorrer todo hasta lo que es la punta del dual. Que quede, pues, con transparencia. No vamos a poner una capa gruesa. Porque, pues, si no, no lo seca, pues, eh, la lámpara. Vamos a meterlo de nuevo a lámpara por otros 10 segundos. Y así vamos a estar metiendo cuando se utilizan los dual, chicas. Eh, así hay que hacer la técnica con el gel. Porque muchas de las veces queremos poner toda la capa, eh, de gel. Ya sea el poligel o sea cualquier otro tipo de gel de color. Y esto, pues, muchas de las veces el, el rayo ultravioleta no, no entra, no entra muy bien. Y no seca cuando está muy grueso, eh, la aplicación. Entonces, hay que poner de capita en capita. Y al final ya vamos a poner esta capita de, de gel cristalino. Y vamos a aplicarla sobre la uña para ya hacer el finalizado de la aplicación. Vamos a limpiar muy bien también el pincel. No hay que dejar ningún residuo. Y vamos a estarla colocando en mi uñita de arriba hacia abajo. Y vamos a presionar un poquito. Y ya voy a estar metiendo la mano a lámpara de nuevo. Ahora sí, por 30 segundos para que seque muy, muy bien. Y aquí voy a retirar el dual, eh, para que vean cómo, cómo queda. Miren, chicas. Quedó muy, muy brillecito. Quedó muy bonito. Está bien padre el gel. A mí me gustó. Aquí solamente voy a estar quitando, pues, la inhibición de oxígeno que le queda. Porque, pues, estas, estas, aunque tengan el dual, pues, sí quedan un poquito de capa de inhibición. Entonces, vamos a retirarlo. Miren, por debajo también se ve muy brillosito. Y no se ve bordudo. Está muy delgadita la uña. Y está muy, muy resistente. Yo la sentí muy resistente. Entonces, voy a estar limpiando aquí muy bien. Y miren, se mira muy, muy brillosito. Cuando queremos usar el dual, así lo podemos dejar, chicas. Nada más limpiamos el exceso. Limamos lo que son laterales y punta. Y, pues, así lo podemos dejar. En este caso, yo hice la estructura. La limé y le hice un poquito porosa para estar colocando este top gel. Que es lo que debemos hacer cuando utilizamos un dual. Si vamos a colocar el gel finalizador, tenemos que hacer un poco porosa la uña. Si no, pues, el gel se va a levantar. Este fue el gel, pues, que realicé con naturaleza, chicas. Espero que les haya gustado. Voy a estar metiendo, pues, la manita lámpara por 30 segundos. Y este fue el resultado. Pues, nos vemos en un próximo video. Bye.